Muy buenas noches para todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Queremos en esta noche compartir con ustedes nuestro altar familiar. Somos la familia Rodríguez Páez y queremos hacerle partícito a usted también como familia de esta hermosa reunión. Quiero que le demos una oración al Señor para dedicar este tiempo a Él, su guianza y su ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti Señor agradecidos por tu amor y tu gran misericordia. Dedicamos a ti este tiempo Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Pedimos Señor que tu Santo Espíritu sea guiándonos y enseñándonos a través de este altar familiar todo lo que necesitamos aprender de ti Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel y a pesar de las circunstancias Señor que podamos vivir, tú siempre permanecerás fiel Señor. Esa es nuestra confianza y queremos darte gracias por eso Señor y bendecir tu nombre en esta hora. Gracias por ser ese Dios fiel y amoroso para con nosotros. Queremos adorarte Señor y bendecir tu nombre. Gracias Señor por ser ese Dios fiel y amoroso para con nosotros. Dígalo conmigo en esta hora. Tu fidelidad Señor es grande, es incomparable. Tu fidelidad es grande, es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí Señor que eres fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos, dígalo conmigo, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, oh sí, Señor, tu fidelidad es grande, oh Dios. Aun cuando nosotros permaneciéremos o fuéremos infieles, tú siempre permaneces fiel, Señor. Te adoramos, Jesús. Amén. Bien, muy buenas noches para todos. Continuamos con esta reunión, con este altar familiar. Estamos iniciando nuestra segunda serie de altares familiares. Ya terminamos el día de ayer, la primera serie. Y esta noche vamos a dar inicio a la segunda serie de altares familiares, Disipulado 1. Y el tema para esta noche es una nueva familia. Una nueva familia. La clave para comprender la Biblia es ver que Dios trata a la raza humana en base a dos hombres, Adán y Cristo. En la Biblia, Adán es llamado el primer hombre y Cristo es llamado el segundo hombre. El pecado y la muerte entraron al mundo porque Adán, el primer hombre de Dios, desobedeció a Dios. La salvación llega a nosotros a través de Jesucristo, el segundo hombre de Dios. Esta es la lección que vamos a aprender acerca de estos dos hombres. Veamos ahora el primer hombre de Dios, Adán. Adán es llamado el primer hombre de Dios. Porque en realidad fue el primer hombre, la cabeza de la familia humana. El hombre no surgió de los animales. Fue creado por Dios y fue creado a imagen de Dios. La Biblia dice en Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios no creó a millones de personas para llenar la tierra. Él creó a un solo hombre, Adán, y creó una esposa para Adán. Su nombre era Eva. Toda la raza humana vino de Adán y Eva. ¿Pero por qué creó Dios al hombre? Lo creó para su gloria y para su placer. Dios deseaba toda una raza de personas que le glorificaran. Deseaba una raza de personas en quien él podría encontrar placer. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El hombre fue la creación especial de Dios, creado a su imagen y creado con un espíritu para que el espíritu de Dios pudiera morar en él y darle vida a su espíritu muerto. Adán trajo el pecado y la muerte al mundo. Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto del Edén y tenían todo lo que necesitaban para ser felices. Dios solamente les prohibió una cosa, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo que si desobedecían, sin duda morirían. Eva fue engañada por Satanás y tomó del fruto y comió. Adán no fue engañado, mas decidió desobedecer a Dios. Él también tomó del fruto prohibido y comió. Cuando Adán desobedeció a Dios, pecó. Cuando pecó, murió. En ese momento no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. En ese momento el espíritu de Dios abandonó a Adán. El pecado y la muerte entonces entraron al mundo a través de la desobediencia de Adán. Puesto que Adán era la cabeza de la raza humana, trajo el pecado y la muerte para toda la familia humana. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán se rebeló en contra de Dios, pasó al reino de la oscuridad de Satanás. Como Adán era la cabeza de la familia humana, introdujo a toda la familia humana en el reino de la oscuridad de Satanás. Y bajo el poder del pecado. Otra cosa también sucedió. Hubo un cambio en la naturaleza de Adán. Ahora tenía una naturaleza pecaminosa. En lugar de amar a Dios y desear hacer su voluntad, Adán tenía una naturaleza pecaminosa, inclinada hacia el mar. Puesto que Adán era la cabeza de la familia humana, traspasó esa naturaleza pecaminosa a sus hijos y a toda la raza humana. La Biblia dice en Romanos 5, 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La familia de Adán no agrada a Dios. Al crecer la familia de Adán y multiplicarse, las personas se hicieron muy pecaminosas. Hacían cosas terribles. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 5. Y Dios jove a la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, eran de continuo solamente en el mar. Cada persona que nace hoy en este mundo, nace en la familia pecaminosa de Adán. Cada persona que nace en este mundo hoy, tiene una naturaleza pecaminosa. Deseamos andar por nuestro propio camino, y no por el camino de Dios. La Biblia dice en Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su familia. Dios había deseado una raza de personas que le honraran y le glorificaran a él. Pero el primer hombre de Dios, Adán, produjo una raza de pecadores. ¿Podía acaso una raza de pecadores agradar el corazón de Dios? No, no podía. Cristo es el segundo hombre de Dios. La condición de la raza humana era sin esperanza. Estábamos separados de la vida de Dios. Estábamos en el reino de oscuridades satanales, y éramos pecadores por naturaleza. Pero la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo para ser nuestro Salvador, y para que pudiéramos tener vida eterna a través de Él. Él, Jesús, es llamado el segundo hombre de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 47. El primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es el segundo hombre de Dios? Es el Señor del cielo. Es el mismo Señor Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el segundo hombre de Dios. El segundo hombre de Dios siempre agradó a su Padre. El primer hombre de Dios, Adán, desobedeció a Dios y trajo pecado y muerte al mundo. Pero Jesucristo, el segundo hombre de Dios, siempre obedecía a su Padre. Nunca pecó, ni una sola vez. Siempre hizo las cosas que agradaban a su Padre. Jesús dijo en San Juan 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En dos ocasiones, Dios el Padre abonló desde el cielo diciendo, en Mateo 17, 5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El segundo hombre de Dios, también es Señor de todas las cosas. Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y darnos vida nueva. Para poder hacer esto, Él tomó nuestro lugar. Todos nuestros pecados, dice la Biblia, fueron puestos sobre Él. Es por eso que el Hijo de Dios, sin pecado, murió de una manera tan terrible. Jesús murió en la cruz y fue sepultado. Pero al tercer día, resucitó de entre los muertos. Después de su resurrección, apareció a los creyentes muchas veces, durante un tiempo o un periodo de 40 días. Después regresó al cielo. Ahora Jesucristo, el segundo hombre de Dios, está delante del Padre. Dios se agrada de Jesús. Se complace tanto en su Hijo, que le ha puesto sobre todas las cosas. Dios lo ha hecho Señor de todo. Esto significa que Dios ha hecho a Jesucristo Señor sobre todo el universo. La Biblia dice en Juan 3.35 El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesucristo ahora es la cabeza de la nueva familia de Dios. Dios no solo ha hecho a su Hijo Jesús Señor de todo, sino que lo ha hecho cabeza de una nueva familia, los hijos de Dios. Cuando nacimos, nacimos en la familia pecaminosa de Adán, por nacimiento físico. Cada persona está en la familia de Adán. Esta familia está bajo el juicio de Dios. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.4 ¿Cómo podemos entonces salir de la familia pecaminosa de Adán y entrar a la nueva familia de Dios? Solo hay un camino. Tenemos que nacer de nuevo. Jesús dijo en San Juan 3.3 El que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cada persona necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ha nacido en la familia pecaminosa de Adán, que está bajo el juicio de Dios. No importa quién sea usted. Si desea ir al cielo, debe nacer de nuevo. Jesús dijo en San Juan 3.7 O sea, es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Al creer en el Hijo de Dios y al recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. La Biblia dice en San Juan 1.12 Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, tenemos una nueva familia. En el momento en que recibí a Jesús como mi Salvador, todo cambió. Todos mis pecados fueron perdonados. Nací en la familia de Dios. Ya no estoy en el reino de oscuridad de Satanás. Más bien, estoy en el reino del amado Hijo de Dios. El Espíritu Santo ha venido a vivir en mí. Ahora conozco el amor de Dios. La muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz, es una prueba grande y eterna del amor de Dios para nosotros. Dios mostró su gran amor por nosotros, al darnos a su amado Hijo para morir en nuestro lugar. La Biblia dice en Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de esto, Dios nos recibe ahora con gozo, como sus hijos. Jesús utilizó parábolas para enseñar verdades espirituales. Una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. En Lucas capítulo 15, Jesús nos dio una maravillosa parábola, la del Hijo pródigo. El Hijo pródigo nos representa a nosotros y el Padre representa a Dios. En esta parábola, cierto hombre tenía dos hijos, y el hijo menor deseaba irse de la casa y hacer lo que a él le daba la gana. Pidió que su padre le diera su parte de las riquezas de la familia. Nos podemos imaginar que el Padre le rogó a su hijo que se quedara, pero el hijo estaba decidido a irse a hacer su propio camino. El Padre le dio al hijo su porción de la herencia, y el hijo tomó lo que su padre le había dado y se fue a un país lejano. Allí más gastó su herencia en una vida pecaminosa. Cuando el hijo lo había gastado todo, todo lo que tenía, llegó una gran hambre a aquella tierra. El hijo ahora se encontraba en condiciones terribles. Estaba sucio, vestía harapos, tenía tanta hambre que aún deseaba comer las algarrobas que le estaban dando a los cerdos. Un día, el hijo empezó a pensar en la casa de su padre y en todas las cosas buenas que había allí. Y dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él se levantó y regresó a su padre. Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. El arrepentimiento es dar media vuelta. Cuando usted se da cuenta que ha estado yendo en la dirección equivocada, da la media vuelta y cambia su dirección hacia Dios. Eso es arrepentimiento. En el camino, el hijo sin duda se preguntaba ¿Cómo lo iría a recibir su padre? ¿Estaría enojado con él? Quizás le diría que ya no podría regresar a la casa después de todo lo que había hecho. Pero miremos cómo le recibió el padre. Jesús mismo dijo Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es el único lugar en la Biblia que se nos dice que Dios tiene prisa. Entendemos que al igual que el padre salió corriendo para recibir al hijo así Dios también hoy corre para recibir a un pecador arrepentido que se acerca a él confiando en Cristo, su hijo, como su salvador. Quizás usted, amigo que me escucha en esta noche aún no es salvo no tiene seguridad de su salvación y usted sabe que es pecador. Quizás el diablo le esté diciendo no crea que alguien como usted puede recibir algo de Dios. No crea esto. Satanás es mentiroso. Mire lo que la Biblia dice acerca de una persona que viene a él en arrepentimiento en Isaías 1.18 Venid luego, dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblaquecidos. Quizás usted confió en Cristo como su salvador hace mucho tiempo pero después usted se alejó de él y se fue por su propio camino. Ha estado lejos de Dios por un tiempo pero ahora está cansado de la vida que lleva está en un país lejano y desea regresar a Dios pero no sabe cómo lo recibirá él. Esta parábola le muestra cómo Dios le va a recibir. No espere más. Venga a él ahora venga tal como está y descubrirá que Dios es mucho más bondadoso y lleno de gracia de lo que usted jamás se había imaginado. Él le dará la bienvenida con gozo y con los brazos abiertos. Queremos orar por todas aquellas personas que no han hecho su decisión por Cristo y también queremos orar por todos aquellos que están enfermos. Sabemos que hoy más que nunca tenemos necesidad de orar por todos los que están en necesidad. Me invito para que cierre sus ojos y ore conmigo en esta noche. Repita conmigo estas palabras Señor Jesús hoy yo reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Gracias por morir en la cruz por mis pecados Señor. Hoy yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Gracias Señor por perdonarme y darme vida eterna. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo el Hijo de Dios es mi Señor y mi Salvador y a partir de hoy no hay otro Señor en mi vida sino Jesucristo el Hijo de Dios. A Él le entrego mi vida y mi corazón. Padre en el nombre de Jesús hoy oramos Señor por todos aquellos enfermos oh Dios en cada lugar en Colombia Venezuela Latinoamérica y el mundo Señor oramos de una manera especial por Ecuador Señor oh Dios de la gloria pedimos tu misericordia sobre esta nación Señor pedimos oh Dios tu misericordia por ellos hoy pedimos perdón por cada enfermo Señor por sus pecados rebeliones iniquidades por los pecados de sus padres abuelos bisabuelos y tatarabuelos y hoy en el nombre de Jesús ministramos sanidad sobre sus cuerpos por la palabra porque está escrito en Isaías 53 y 1 Pedro 24 que ciertamente Jesús llevó toda enfermedad y dolencia y por sus llagas fuimos nosotros curados que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos hoy vivifique esos cuerpos les dé vida les dé vida ahora reciban vida en el nombre de Jesús por la palabra hoy ministramos sanidad sobre las naciones Señor sobre los cuerpos enfermos en Colombia en Venezuela Señor en Ecuador en Italia en Francia en España Señor y en todas las naciones de la tierra que están siendo afectadas y azotadas oh Dios por esta situación hoy ministramos la vida de Dios en el nombre de Jesús con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén queremos despedirnos en esta noche adorando al Señor con esta hermosa canción un día a la vez necesitado me encuentro Señor ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez vamos dígalo conmigo un día a la vez mi Cristo es lo que pido de ti dame las fuerzas para vivir un día a la vez ayer ya pasó mi Cristo mi Cristo mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez tú ya viviste entre los hombres tú sabes Señor que hoy está peor hay mucho dolor hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez mi Cristo es lo que pido de ti dame las fuerzas para vivir un día a la vez ayer ya pasó mi Cristo mañana quizás mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez ayúdame Señor ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez que el Señor le bendiga amén